Ay, amor de hombre, estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar, que amarela la piel al pasar Que se enraba mi dedo, me abraza en su brisa, me llena de miedo Amor, amor de hombre, estás llegando y te atemas una vez más Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, te estoy hablando yo Te quiero, porque quiero quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda, ríndete, si me estás queriendo tanto